Esta es la magia que traspasa punteras Tomo el camino y me voy de aquí, a donde nadie me pueda ver Tomo el camino y me voy de aquí, a donde nadie me pueda ver Soy un estorbo en este lugar, aunque me duela me marcharé Soy un estorbo en este lugar, aunque me duela me marcharé Solo mi madre me llorará, mis hermanitos me extrañarán Solo mi madre me llorará, y mis hijitos me extrañarán Y mis amigos que dejaré, tarde o temprano se acordarán Y mis amigos que dejaré, tarde o temprano se acordarán Solo me queda dejar en medio de aquí, y dejar que sean felices los que me aborrecen Porque soy un estorbo en este lugar ¡Lorizo Potenciano! ¡Sentimiento para el Perú! ¡Persi Timaná y su santuanera allá en Lima! Los que me aprecian preguntarán, ¿Ese muchacho dónde estará? Los que me aprecian preguntarán, ¿Ese muchacho dónde estará? Los que me odian se reirán, la mala suerte que paso yo Los que me odian se reirán, la mala suerte que paso yo Y si yo muero lejos de aquí, así me buscan sin descansar Y si yo muero lejos de aquí, así me buscan sin descansar Este bohemio ya no estará, por sus canciones recordarán Soy la mala planta que nadie me quiere, muchos me desprecian, muchos me aborrecen Solo con la muerte todo se acabará, esta mala hierba ya nunca regresará Soy la mala planta que nadie me quiere, muchos me desprecian, muchos me aborrecen Solo con la muerte todo se acabará, esta mala hierba ya nunca regresará Dolbir Peña Ojeda y toda su gente de Carmen de la Frontera ¡Allá vamos! Juancito y Arlequé y sus encantos de Huanca Bamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!